División de monomios. Este es más divertido. Vamos a ver. Menos 6x cuarta partido 3x. Uno. Se dividen los signos. Otra vez, que los signos hay que dividirlos también. Dos. Se dividen los coeficientes. Bueno, el número que haya. Y 3. Se restan los exponentes. Esto sería. Menos entre más, menos. 6 entre 3, 2. Y el x es como si tuviera un 1. x cuarta entre x elevado a 1, x cubo. Esto es una manera. Y luego está la otra, que es la que a mí me gusta. Porque te van a poner ejercicios como este. 3x y cuadrado partido menos 6x cuadrado y. ¿Cómo se divide eso? Porque se restan los exponentes y aquí queda 1 menos 2 menos 1. No. Se hace así. Se factoriza. 3 es 2 por 3. 3 entre 3 es 1. Y 1 por lo que sea es lo mismo. Así que 3 entre 3 se simplifica. Si alguien te dice que se va, le pegas una torta de mi parte. Esto se va. Te levanta, le das una torta y te vuelves a sentar. Bueno, vale. Tú le dices que te lo he dicho yo. Que vengan por mí. No, es que no saben hablar. Las cosas no se van. Las cosas se simplifican. x entre x queda 1 y se simplifica también. y con y queda 1 y se simplifica. Eso de tachar, eh. Voy a tachar. ¿Cómo? No, 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 no. Arriba se pone lo que queda arriba y abajo lo que queda abajo. Y queda eso. Ah, no. Ah, no. No vale. Ah, no. Ya te lo he explicado. Bueno. Otro. Se van. Las cosas se van. Las cosas se van. ¿Cómo sería esta división? Lo que te he dicho. Se factoriza. 12 es 2 por 2 por 3. A por A por A. B por B. Procura enterarte bien. ¿Por qué? Menos 2 por 2 por 3. 12 es 2 por 2 por 3. 3 entre 3. Se simplifica. ¿Qué se va? ¿Qué se va? No te vas tú a tu casa. A entre A se simplifica. A entre A se simplifica. B entre B se simplifica. Y B entre B se simplifica. Y queda menos 4 A cuadrado partido B. Otra manera de verlo es la siguiente. Menos 2 entre 3 menos 4. Perfecto. Y luego A cubo con A cuadrado. Como este es más grande que este. 3 menos 1 es 2. Pero arriba. Y aquí hay 2 y aquí hay 3. 3 menos 2 es 1. Y abajo. Si no te enteras así, lo siento mucho. Lo haces así. Gracias. Gracias.